Hola seductores, bienvenidos una vez más a Podcast de Seducción. Soy Edu Cardona. Traemos un invitado muy especial, un chico de Almería, España, que he conocido, que ha contactado conmigo, que su historia me ha parecido muy interesante y muy interesante para que toméis ejemplo y que nos puede dar un punto de vista muy interesante, ya que ha comenzado en julio del 2020 y bueno, ha tenido buenas estadísticas. ¿Qué tal, Agustín? Bueno, ha sido un placer estar aquí junto a ti, poder aportar mi granito de arena a esta pequeña gran comunidad y aquí estoy, disponible para lo que quieras. Cuéntanos un poco tu historia, descríbete un poco físicamente para que la gente que no sepa cómo es, se haga una idea. Bueno, pues yo soy Agustín, como bien ha dicho Edu, soy de Almería. Tengo, cumplí ya 24 años y mi estatura es unos 86, unos 87 aproximadamente y soy más bien delgado, no tengo un cuerpazo que digamos. Si entreno, me gusta mantenerme en forma. Antes entrenaba más que ahora. Ahora prefiero dedicar más tiempo a trabajamientos de mi vida, pero no me descuido ni la alimentación ni el entrenamiento. Muy bien. De escala del 1 al 10, ¿en qué nota te pondrías tú? Pues le dije a preguntar eso a una amiga mía, que es el de piano, no hace mucho, ahora como un mao por ahí y me dijo que ella me daba en general, en todo, un 8 y medio por ahí, un 8, 8 y medio. Diríamos que eres un hombre atractivo. Bueno, yo te veo que eres promedio alto, o sea, físicamente destacas. Sí, yo no quiero ponerme en nota, está feo eso, pero que según lo que me dicen, sí, yo diría que un 8 aproximadamente. Sí, dicen que es más importante cómo te ven ellas que cómo te ves tú a la hora de juzgar el atractivo. Cuéntanos un poco tu historia, cómo eras antes de entrar en el juego. Bueno, pues mi historia con el juego viene de mucho tiempo atrás. Yo conocí a Mario Luna, pero lo conocí ya por 2014 o por ahí ya, en sus vídeos de YouTube, cuando ya tenía los canales de salud extrema y tal, y lo conocí a través de un vídeo de la dieta paleolítica. Empecé a indagar más en el canal y vi que tenía cosas de seducción, pero lo dejé ahí. Y luego ya, con el tiempo, pues tuve una situación con una chica que fue un tanto tóxica y decidí comprarme los libros de Mario Luna. Los veía demasiado densos, así que los leía trompicones, luego no los ponía en práctica. Y al final la gota que como el vaso, pues básicamente ha sido, a ver, en pandemia, de estar yo sin nada que hacer y decir, pues vamos a darle a este tiempo aquí muerto que tenemos, vamos a hacer algo que pueda ser productivo dentro de las posibilidades que tenemos. Así que volví a echarme un ojo a todo y dije, vamos a ponerlo en práctica. También buscamos antores aparte y ya cuando puse la carne sobre el asado dije, vamos para adelante, vamos a buscar resultados, aquí soy yo, mis pelotas, o por lo menos si lo intento, lo intento bien, no voy a hacer la media. Muy bien. Y tú, antes de conocer la seducción, ¿qué tipo de éxitos o resultados tenías con las mujeres? ¿Se te daba un poco bien o ibas pillando de vez en cuando? Pues... Algo pillaba de vez en cuando, pero siempre eso ocurría a alcohol o frustración porque una tía te dejase en visto, luego las tías que tenías no son realmente las que a ti te gustaría tan al... Claro. Y es decir, la típica historia que siempre se repite en este mundo. Sí, que no tenías control sobre la situación y que dependías del alcohol y todo, como muchos que comenzamos, sí. Claro, nada más que a día de hoy tampoco tengo control de la situación, pero tengo una conciencia de decir, vale, prefiero dedicarme a otras cosas, no frustrarme por algo que realmente no depende de mí. Yo lo que depende de mí ya lo he hecho, estoy tranquilo. Muy bien. ¿Y con cuántas chicas te habías acostado antes más o menos de entrar a hacer de ire? Juan, no te sé decir eso tanto, pero sobre unas 10 o por ahí. ¿Y edad? ¿Qué edad tienes ahora mismo? Cumplí ayer 24, antes de hacer de ire tenía 23. Muy bien, eres joven todavía. Muy bien. ¿Y cómo fueron tus comienzos cuando ya saliste a la calle a hacer de ire? ¿Qué es lo que te impulsó para hacer de ire y cómo fueron los comienzos? Pues como he dicho antes, yo me busqué un mentor y pues a ese mentor me ponía como prueba. Y una prueba era que tenía que conseguir una conversación de un minuto con una chica. Entonces me almero a la hora, salí a la calle y después de dos horas, dando vueltas por la calle, conseguí, encontré a una tía que estaba ahí sola y tartamudeando. No sé cómo lo hice, me puse la grabadora a grabar y me grabé. Y entonces yo luego, al dar la situación como había sido, al escuchar la grabación, la voz que tenía, la vergüenza que me daba escuchando a mí mismo, dije, deberás te quedarlo en cambio. Y ya a partir de ahí empecé a salir más. Las primeras veces, si es verdad, que quizás me tiraba como una hora dando vueltas para entrar a una chica. Luego me di cuenta de que empezaba a conseguir resultados. De hecho, el primer mes quizás fue donde más resultados conseguía, simplemente porque las tías notaban como que lo hacía y como que me daba vergüenza. Luego ya cuando vean el descaro con el que iba, muchas tías dicen, este tío hace esto a menudo. Y así fue, básicamente. Sí, esto lo que estás diciendo, primero lo de que tardas más de una hora para hacer el primer set, es típico, a mí también me pasaba. Y luego el tema de que dices que al principio tenías más resultados cuando te veían que ibas con más vergüenza que cuando te veían con demasiada confianza, ¿no? Claro, sí, ahora hay un punto intermedio. El punto en el que empiezas, que ya pasas del abridor, que ya ahora es capaz de tener una conversación, que tiene un minuto de conversación o por ahí, y ya pide el número, le dices, bueno, la tía le ha echado huevos, pero como que todavía ya entiende como que algo especial que no lo ha hecho muchas veces. Luego ya cuando consigas un número, después de tres minutos de conversación, pero acá entra sin vergüenza, entra sin nada, ahí muchas veces consigo un número, pero la tía le dice, este tío le ha hecho mil veces, se nota que está acostumbrado a esto. Y luego ya hasta que no consigas una conversación, quizás una cita instantánea con una tía que crea un vínculo, que la tía te conoce, ahí ya sí crea una posibilidad de tener una cita después. No sé si me ha explicado bien. Sí, sí, pero es la trampa esta de que no hay que mostrar tanto que uno está tan confiado, porque claro, se le escapan incluso comentarios de que se nota que ya lo había hecho con otra persona también esto. Y otra cosa que quería comentar, tú que eres de Almería y está el tópico este de que los andaluces son más abiertos, que las andaluzas son más abiertas, que es más fácil ligar ahí, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Pues, no te creas, yo con las tías que me he acostado, almeriense, almeriense, ninguna. O sea, sí ha habido un almeriense, pero venía de estar viviendo fuera, en Madrid, de estar viviendo en Londres, y yo así me he venido a Almería siete años. Así que andaluza, bueno, sí tuve con una sevillana, pero de almeriase de mi ciudad, ninguna. ¿Pero tú dirías que el tópico este de la personalidad de las andaluzas es cierto, en cierta medida, o no? No, yo creo que no, y de conversaciones que he tenido con otras personas, que están metidas en este mundillo, al fin y al cabo, vienen ya temas de genética, y cuando una tía tiene internet por ti, va a mostrar internet por ti. Diríamos que dentro de Andalucía no hay ciudades donde sean más abiertas, ¿no? No son más abiertas en Sevilla que en Almería, por ejemplo, o en Málaga. No sé decirte exactamente, yo, es que por un día haciendo The Game, no vas a verlo. Yo fui a Málaga, saqué via Instagram en un día, después de una tarde entera haciendo The Game, en Granada un día estuve media hora, saqué dos Instagram, en Sevilla también estuve un par de días, y saqué como via Instagram, luego a Murcia estuve también un día, y estuve desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde con un amigo, haciendo los dos The Game, y saqué tres contactos, me parece, nada más en todo el día. Muy bien. Es que por un día no puedes juzgar nada, básicamente. ¿Y cuánto tardaste tú en conseguir un poco de resultados? ¿Conseguiste que te dieran el número pronto y la cita? ¿Cuánto tardaste más o menos en conseguir la primera cita? Aproximadamente unas dos semanas. Está muy bien. Está muy bien. Es muy avanzado, aunque tú crees que no. Y con la primera que te acostaste, ¿cuánto tardaste? ¿El primer mes también? Con la primera, no. Fue el 20 y algo de agosto, sí, a las 5 semanas por ahí. Pues que se resulta avanzado, Agustín, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo que es. ¿Y cómo te notas? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus deficiencias en el juego ahora? En el juego, pues, abrir no me cuesta nada. Tengo el pequeño miedo de quedarme en blanco. En algunas situaciones, cuando llevo una conversación de ya quizá 7 o 10 minutos, quedarme sin saber qué decir. Y eso tengo que seguir practicándolo más. Pero ahora, por temas, estoy un poco de parón también ya porque me he hecho famoso, por así decirlo, en la ciudad. Y al final, una tía, le entro con su Instagram y tengo 4 o 5 chicas que ya le he hecho de Ikei Manta. Y ya, pues, la gente, digamos que sabe quién soy. Eso te iba a preguntar porque, como me comentaste que se te quedaba pequeña en la ciudad, ¿tú comenzaste abriendo ya muchas, no? Desde el principio. ¿O fuiste bajando la cantidad? Yo no, ya habría... De hecho, yo empecé el 17 de julio y fíjate si me lo tomaba en serio, que desde el 12 de agosto hasta el 12 de septiembre me puse un reto que todos los días tenía que abrir mínimo a 4 días durante 30 días. Y luego, al primer mes, me di cuenta que no podría entrarle a grupos de 5 o 6 tías porque estaba quemando cartuchos. Estaba dándole a 5 o 6 tías la capacidad de saber que era yo el tío que estaba entrando la chica. Y luego me ha pasado, por ejemplo, en octubre, salir a la calle, ver a los tías que me miran raro y decir, oye, vosotras que estéis tramando o tal, y dices, es que me paraste a mí en la calle esta que cursa por aquí abajo. Sí, y a mí paraste una amiga mía en la playa. Y ya tenés una situación que te la toma risa. Pero que eso, que ya como te vas a conocer. Claro, dirías que ya has entrado a más de 1.000, ¿no? En este 6 meses. Sí, le he entrado a más de 1.000. Sí. Yo, por ejemplo, le he entrado a más de 1.000, pero ya llevo 4 años y medio. No sé si habré entrado a 2.000 o casi 3.000. Pero ya te digo que no iba saliendo todos los días. 3 días mínimo a la semana, sí. Y luego sí que ha habido gente que me ha conocido, incluso por mensaje, por WhatsApp. He recontactado con una chica que había tenido una cita instantánea y me dijo, sí, te conozco, que la vas parando a todas, te vas regalando. Y lo que uno le dice, pues, no, yo hablo con quien me interesa y punto. No hay muchas explicaciones. Pero no me ha llegado a pasar y me ha pasado volver a abrir a chicas que ya había abierto, sobre todo por no abrirlas de frente, mirarles la cara, ¿sabes? Y de espaldas. Sí. Porque si siempre viven por el centro y uno siempre para por el centro, te las acabas encontrando y si no les miras la cara, incluso con un amigo que no es de la misma ciudad que vivo yo, Girona, pues a la que abre un set de dos, pues puede ser que ya ha pasado dos veces que ha abierto a una chica que yo ya había abierto. Una no había dicho nada de que me conocía, pero seguro que se acordaba de mí y la otra sí, se rió porque es que la misma semana ya la había abierto y la chica lo dijo. Pero vamos, esto se trata un poco de ser muy observador y yo cuando, por ejemplo, me suena a alguien la cara, pues paso ya. O cuando a una chica la veo muy a menudo por la calle, si no la ha entrado, ya no le suelo entrar, ¿sabes? Pero sí, sí. Si la he parado cinco días por la calle, juntas, grupos, no punde porque lo quemas enseguida. Yo también tengo que... que suelo abrir a chicas jóvenes, pero sí que entro a muchos rangos de edad, también. Y eso te ayuda. Sí, te entiendo perfectamente lo que me quieras decir, pero ahora mismo con el tema de mascarilla y más invierno, muchas veces no lo reconoces ni a la tía, a la que vas a pagar. Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, es que ve a un conocido tuyo y no lo conoces con mascarilla, así que es una total lotería y muchas veces también te pasa lo mismo, pero va una chica con un gorro, una bufanda, una mascarilla y dice, ¿esta tía está buena? ¿No está buena? ¿Le entro? ¿No le entro? Y dice, sí que no sé, me estoy jugando a la lotería. La gente que vive en pueblos, que hace day game, que vive en pueblos pequeños, lo que suele hacer es coger el coche e ir viajando por todos los pueblos de alrededor haciendo day game. Hay muchas soluciones. Y luego también puedes hacer eso, los juegos de zonas, un día al centro, otro día más cerca de tu casa, pero siempre ir mirando con ojo y filtrando también. Claro, sí, yo tengo pensado eso ahora ya, irme a otro pueblecillo que hay por aquí y porque yo realmente vivo como a media hora en coche del centro y eso, el otro pueblo más cercano así grande que tenga volumen está a otra media hora. ¿Y siempre en español las que has quedado? ¿Qué puntuación tendrían más o menos y nacionalidades y tal este año? Este año a ver es nota española, una mitad árabe y mitad española, otra árabe, mora, más de marroquí, italiana, canaria, de murcia, sevilla, de almería y yo creo que ya está. Y bueno, las que has conocido, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que más les gusta de ti? Así algo que destaque en ellas. Físicamente o... En general, físicamente y de todo y que te hayan dicho hostia, me gustó hay un detalle que siempre me dicen que me hace mucha gracia que después de follar me dicen que si es que soy moro, soy árabe o algo porque recuerda como que tengo unos ojos así rajados y me lo han preguntado otras tías. Ah, pues mira, a mí me preguntan también si o me confunden con latino o árabe también, pero yo pensaba que en Andalucía eso no pasaba tanto porque como en Andalucía es un más moreno no se confunden tanto o también se confunden allí. Sí se confunden al final por el nombre pero yo que sé pero yo que sé dormí con ella una noche y me preguntó que si era moro y le dije que no y me dice entonces me gustan más y me quedo yo pedazo de eso es normal. Ya, pero a ti no te pasa por ejemplo que cuando cierras con WhatsApp te lo preguntan en el WhatsApp algunas te preguntan oye, ¿eres árabe? Te lo preguntan No, no me la no me la han preguntado nunca por WhatsApp la verdad. Quizás porque como yo siempre casi siempre cierro por Instagram. No, por Instagram. Te digo, cuando comienzas a hablar por primera vez ¿no te preguntan de dónde eres? No. Eso pasa. En todo caso me lo preguntan en conversación o sea en la calle directamente Sí, sí, en donde soy donde vivo pero yo Me preguntan en conversación y luego te lo vuelven a preguntar porque no están fiables del todo y yo me acuerdo una que yo le dije de dónde era y al decirle que yo era de Barcelona español me dijo que fue el motivo ese por el que quedó conmigo ¿sabes? Porque aquí como había muchos árabes y todo eso que hacen deigen pero no saben qué es deigen lo hacen ¿sabes? Lo típico de entrar a las tías hola guapa no sé qué ¿sabes? Sí El factor de parecer árabe en España creo que es una cosa un hándicap que se pueda parecer a A mí a mí a mí personalmente una árabe que esté buena me gusta bastante no sé del cuerpo que tienen hay algunas que tienen un curazo unas terdas y como me gustan así con el pelo negro con la piel oscura cada uno tiene su gusto a mí no me gustan blanquitas Yo personalmente no he quedado con muchas árabes pero tú ¿cómo dirías que son las árabes a la hora de ligar? Porque tú supongo que ligas con más españolizadas que no van con pañuelos ni nada de eso No yo con pañuelos me gustan los cuerpos pero la religión no yo tengo tengo amigos árabes y tal y tengo un amigo que se llama Saeed me llevo súper bien con él pero yo ya los temas de religión y todo eso y no entro Chicas conseguiste acostarte con ellas en la primera cinta ¿lo conseguiste en las árabes? Con una medio árabe y medio española sí con la otra también es de Melilla y vivo aquí en un piso en Almería así que son españolizadas realmente ninguna compañero ni nada de eso Vale y entonces de hecho sí sí sigue sigue no que de hecho digo que hasta una comía cerdo y todo así que fíjate la religión que tenía y que te iba a comentar que el promedio de las que te acostaste fueron en la primera cita o algunas en la segunda cita o como a ver a ver todas en la primera cita menos una en la segunda y no solías repetir cita con las chicas o no no bueno sí con una sí repetido pero bueno con dos repetidos pero es que he tenido situaciones extrañas o sea las dos que realmente me han gustado una estaba aquí de Auper y se volvía a Italia y la otra estuve la cita con ella y a la semana tenía que volverse a Londres así que aunque hubiese que seguir quedando con ella tampoco hubiese podido muy bien explícanos un poco así de memoria lo que puedas tus estadísticas tanto de los abordajes que dijiste que hiciste más o menos mil y luego citas ¿cuántas has tenido? ¿números de teléfono y citas? Citas habré tenido unas 30 o por ahí y números de teléfono no sé decirte exactamente Whatsapp que tenga unos 30 40 Instagram que tenga a lo mejor unos 300 por ahí y de Whatsapp no te contestaban 150 te contestaban más ¿no? en Whatsapp no te contestaban ¿cómo era eso? sí me contestan pero como que tengo más resultados por Instagram y al final me ha pasado que dos chicas que yo he sacado del Whatsapp ellas mismas me han buscado para seguirme por Instagram hasta que no han tenido el Instagram mío no han querido quedar conmigo eso es curioso eso es curioso de hecho yo he tenido se recomienda siempre en toda la comunidad de Whatsapp si no tienes un buen Instagram pero ya te digo que la comunidad se recomienda Whatsapp porque si te dan el Instagram suele ser porque no tienen interés cuando te dan el Whatsapp de verdad te lo dan sin ponerte ninguna pega porque realmente quieren conocerte pero en tu caso ¿tienes un Instagram trabajado de antes o te lo trabajaste durante que hacías de IG ya tenías un Instagram yo lo tenía trabajado ya porque yo cuando me he hecho una foto siempre era por simplemente la foto que me gusta a mí que digo la quiero conservar porque no me gusta estar guardando fotos en el móvil y tal digo la tengo en Instagram borro todo lo que tengo en el móvil y así las fotos que me gustan por las tengo en Instagram y así pues de así surgió pero ahora ya me lo trabajo un poco más a partir de eso me subo más fotos quizás sonriendo con niños pequeños aprovecho un poco con mis sobrinos y así más naturaleza pero que sí lo tenía trabajado pero sin darme cuenta básicamente con viajes y todo ¿no? porque tú trabajas a zapato o algo así dijiste ¿no? Sí bueno no he llegado a trabajar realmente iba a empezar el 1 de abril pero llegó el COVID pero que sí he estado en algún que otro país trabajando aprendiendo el idioma inglés en este caso y sí me gusta viajar ¿y cuánto has estado fuera de España y todo eso para que te dé valor y todo eso? sí he estado en Inglaterra estuve trabajando he estado en Italia también he estado en Francia ¿y qué eres de clase social media? clase obrera clase social media sí yo cuando fui a Italia me tiré ocho días y me gasté cuatrocientos euros con el billete incluido de avión ¿pero has tenido apoyo familiar o siempre te lo has sacado con tu propio esfuerzo o te han ayudado también tus padres? ¿en qué en todo estamos hablando? en los viajes y todo esto ¿qué has hecho? nada pues los viajes en el caso de Inglaterra cuando me fui allí a trabajar sí me ayudaron un poco pero el de Italia me lo pagué yo en un verano ese año me puse súper a tope con el fitness no salía de fiesta ni nada y pues todo lo que ahorré en vez de salir de fiesta pues me lo gasté en un viaje oye también me comentaste que en tu entorno tú no escondías que hacías de Iguem y que te apartaste de según qué gente ¿no? cuéntanos un poco sí de hecho el otro día tuve una comida con gente mía por el típico grupo que tienes cuando estás en el instituto y me dijo un amigo Agustín me están diciendo por ahí que estás loco perdido que vas por la calle parando a mojadas con un carrito que para tías con novios me dice estás perdido la cabeza no sé qué y digo yo hago busco lo que a mí felicidad al fin y al cabo y yo si hubo una tía con un carrito yo por ejemplo también he ido con mi sobrino por la calle con el carrito puede ser una tía que esté cuidando a su sobrino puede ser la niñera y yo veo una tía si tiene novio realmente no sé si tiene novio hasta que no la conozco me dice bueno no sé qué tú piensas que está bien pero realmente no está y dijo bueno no me dejo ah ya es que fue mi cumpleaños me habla también un amigo y me dice Agustín que a pesar de todos los que digan que por ahí que estás loco perdido tal que yo te sigo queriendo que te tengo aprecio felicidades y le dije la verdad que lo que digan por ahí quien lo diga me da igual pero me gustaría saber lo que han dicho sobre mí me dice bueno ya hablaríamos en persona y te lo cuento no sé qué así que así que al fin y al cabo todo son la gente te va a criticar y yo pienso que cuanto más te critican es porque van el camino correcto hay una gran parte que le gustaría ser como tú pero que luego te critican y si te distancias de ellos y conservas amigos de ese núcleo pues te van a llegar informaciones este fulanito me han dicho de que te han visto que ya te conoce la gente al final es una cosa que uno se tiene que ir preparando poco a poco ya te van saliendo estos comentarios y pensar que nada que no estás haciendo nada malo y menos con el COVID que ahora hay que socializar de cualquier manera claro sí pero es lo que te he dicho también de que se queman mucho todo por ejemplo hace poco salí a un pub y una chica que le entré porque un amigo mío me dijo que yo le gustaba a esa chica resulta que en ese grupo conocía yo a otro chico que ese chico le dijo a la chica que yo le entré que le había entrado a su amiga luego a semana siguiente vuelvo a salir y me encuentro a una chica que conocía yo que resulta que era la hermana del objetivo que le había entrado la semana anterior así que al final está todo entrelazado a mí me pasó una vez que le entré a una chica dos veces que estaba jugando al Pokémon GO pero pasaron meses a la que entré a la segunda y yo se lo dije enseguida me acordé de ella y ella no se acordaba de mí y bueno nos tomamos algo y ella se piró y seguía jugando al Pokémon GO por la calle y decía que tenía novio en Galicia y todo eso que no quería nada pero bueno nos despedimos bien pero un día coincidimos por la noche en un pub de por aquí y hostia le vi tan mala cara tío que me estaba ya ocultando de ella tío porque me parecía me estaba paranoiando de que me estaban señalando y todo tío y no estaba cómodo la verdad es una situación incómoda sí como tú bien dices al fin y al cabo si quieres ser un buen gamer tienes que irte una ciudad grande gran ciudad grandes oportunidades sí 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 tampoco es tan difícil al fin y al cabo es encontrar trabajo allí cuando hayas encontrado trabajo buscar un alquiler claro yo ahora mismo pues estoy esperando a ver si me llaman de la aerolínea y mientras tanto pues trabajando aquí es que al fin y al cabo pues yo aquí soy autónomo y tengo trabajo con mis padres tengo eso pues la oportunidad de que hago lo que me da la gana cuando tengo quiero me voy un fin de semana por ahí y eso trabajamos quizás en Madrid pues estar puteado con un horario que te empiezo a las 9 de la mañana y salgo a las 9 de la noche claro claro porque tú siempre hacías por la tarde por las mañanas ¿cuál era tu horario preferido? a mí me gusta en verano me iba pues de 7 a 9 quizás ahora en invierno pues es que me gusta ver la cara con la luz del día así que a lo mejor me voy a un centro comercial bueno ahora ya no porque no estoy ni saliendo la semana pasada le entré a un día de abril que iba con la madre por decir pie a entrarle y y la abridad me puso el tag de estoy aquí con mi madre se lo pasé luego me dijo el de que tengo novio y le contesté pero me dice gracias por el piropo pero no sé es que tengo novio te lo agradezco de verdad y a ella me quedé en plan un poco Dios me he osido de verdad ahora estás y guarnando ¿no? hace poca mucho de que gente hiberna un poco por el tema de lo que te he dicho básicamente porque ya soy conocido y estoy más jugando en entornos de pubs y tal un día a la semana que puedo me escapo un rato con un colega pero estoy enfocándome ya básicamente en prepararme el terreno para cuando me llamen pirarme en ahorrar un poco de dinero para irme a Italia a donde se supone que me voy a trabajar a ver si el COVID lo permite ¿y con qué experiencia te quedas tú? ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en el day game este año? así de citas y de todo que te lo hayas pasado mejor y de chico casi pues las mejores tías que me follan mi vida han sido este verano con day game eso de una y de entonces aquí vamos un inciso Agustín hacemos un inciso de que a pesar de que tú hayas quemado la ciudad vale la pena porque estás follando las mejores tías de tu vida sí y tías que dices tener el mindset del hombre al que paga el hombre tiene que hacer y que decir la tía más buena de mi vida me ha invitado ella a sanar me lleva a su casa luego me saca una botella de vino duermo con ella en su cama en su apartamento es decir esto me lo dicen hace un año ni me lo creo y has hecho citas instantáneas y follar en el mismo día o todo ha sido por una cita al día siguiente ¿cómo ha sido eso? cita cita instantánea no tenía cita instantánea pero me he liado luego lo más parecido así puede ser una tía que fue en Sevilla que le entré iba un cumpleaños y luego me estábamos hablando y al final me uní al cumpleaños del cumpleaños nos fuimos a cenar y de cenar nos fuimos a su casa hostia muy bien muy bien pues muy bien muchas gracias Agustín por darnos tu testimonio de alto valor que al final esto es una historia de éxito que nos inspira a todos inspira a la gente que está comenzando y ¿cuáles son tus metas? aparte de cambiar de ciudad irte a una ciudad más grande ¿cuáles son tus metas en la seducción y en tu crecimiento personal? pues yo solo digo mi madre a mí lo que me gusta es el dinero y las mujeres y nada que problemas siempre va a haber y hoy estaba escuchando un podcast exactamente sobre eso que al final los problemas son una criba para ver el hombre que está dispuesto a dar la talla y el que se queda en el camino y pues mi mi meta pues eso seguir viajando viendo experiencias conociendo chicas y quizás ya cuando tenga 30 años o 35 pues ya formé una familia no lo sé todo se irá viendo depende de lo rápido que avances porque yo tengo 30 años y no tengo ganas de formar familia por eso digo que yo me acuerdo cuando empecé en junio tenía unos objetivos que yo decía yo quiero conocer una chica y ya echarme pareja ni de coña me he hecho pareja ahora digo ni de coña me he hecho pareja vamos ahora lo que quiero tener es 5 follamigas claro claro tu mentalidad abundancia ha crecido tenías mentalidad de escasez al principio es lo típico sí ahora tampoco que tenga abundancia que hablo con 2 3 tías y me quedo básicamente y me da pereza claro cuando tus acciones son pequeñas tu abundancia es pequeña es normal claro pero ya como sé el potencial que tengo pues tampoco me preocupo me estoy centrando en en crecer en ganar dinero estoy invirtiendo en criptomoneda ahora en aprender sobre eso para cuando me vaya a Italia o a donde me vaya a venir pues ya tener mi colchón hecho y ya ir directamente a jugar muy bien hecho pues muchas gracias Agustín por tu testimonio te lo agradecemos todos en la comunidad y que cumplas todas tus metas y objetivos muchas gracias pues ya está un placer poder ayudar y que ojalá me vaya de puta madre y en un año hagamos la segunda parte de la entrevista ojalá que sí hay que hacer una segunda si ahora mismo me acaba de saltar la notificación un match en Tinder así que ahora ir a verlo muy bien pues espero que os haya gustado a todos el podcast y nos escuchamos en el próximo muchas gracias adiós hasta luego adiós